Bienvenidos a Salsa con Juancho una vez más, hoy vengo a traerles un capítulo interesante, un capítulo del tipo que nace en una cervecería musicalmente, del que soñaba en un taxi golpeando el timón ser un timbalero, de este tipo que es uno de los mejores soneros de Sudamérica, la vida este venezolano de Oscar de León. Espero les guste este capítulo Salseros, espero que se suscriba al canal, sigamos comentando, comparto este video y vamos a procesar la salsa, lo que nos gusta. Bienvenidos a Salsa con Juancho. Bueno, Oscar de León, el faraón de la salsa, le llaman también el diablo de la salsa, el sonero del mundo, el bajo danzante, el coloso de la salsa, esta es la vida de él, aquí en Salsa con Juancho, saber que inició como taxista, como conductor de transporte público, como obrero, y mire, es uno de los soneros más exitosos de Sudamérica, este venezolano, Oscar Emilio León Simosa, nació el 11 de julio de 1943, nace en Caracas. Lo particular de Oscar de León es que es uno de los pocos artistas exitosos que inicia su carrera relativamente tarde, a los 28 años, lo que hemos visto aquí en Salsa con Juancho, todos tienen sus dotes, sus estudios musicales, desde pequeñitos estaban ya incursionados en la música, caso contrario sucede con Oscar de León, a los 28 años inicia. No obstante, pues desde niño siempre le gustó la música, sobre todo la música cubana. Lo manifiesta Oscar de León que sus artistas preferidos y que los que fueron más influyentes en su carrera han sido Benny Moret y Celia Cruz, a quien quiere muchísimo, dice que Celia Cruz es su madrina. Bueno, de lo de en Salsa con Juancho me gusta traerles sobre todo datos, datos curiosos de estos cantantes. Oscar de León es una autodidacta, a él se le da la oportunidad prácticamente sin esperarla. Él aprende escuchando la música como les contaba Benny Moret y sobre todo admira a los cantantes de la sonora matancera. Nunca tuvo profesores ni de bajo ni de canto, es enérgico autodidacta, pues atraído por esta música cubana, tiene una voz particular, es una voz fuerte, es una voz resonante, es un sonero, es un improvisador. Él inicia como solista, casi que por casualidad, él estaba trabajando en una cervecería que en aquella época se llamaba Sabra, en esta época las cervecerías, él estaba muy de moda en Venezuela, esta cervecería Sabra quedaba en la Torre El Universal, donde pues allí mismo queda el periódico El Universal, y trabajaba allí con un quinteto. En una ocasión el dueño de este local de la cervecería Sabra iba a despedir al cantante por algunas desavenencias, desacuerdos que tenían con el cantante y pues obviamente esto implicaba como resultado que saliera todo el grupo. Oscar en su afán de obtener esos pesos que le servían para su sustento económico, dijo que él sabía cantar y aún sin experiencia tuvo pues la osadía de insinuarse como cantante y resultó todo un éxito, se empezó a regar la voz y comenzó a llegar gente y dice vea de noche cantó un negrito sabroso allí y llegó, empezó a llegar gente, no obstante pues este sueño le duró muy poco, al parecer duró como una o dos semanas más y porque el negocio lo expresa Óscar de León ya venía de Capacadilla y de igual manera iban a cerrar. Pero este mismo grupo, en esa misma cervecería, nace, la dimensión latina nace en otra cervecería, se llama La Distinción, allí realizaron una descarga y el dueño de la cervecería les encantó y allí fue donde nació la dimensión latina. Esta descarga se vio para que el dueño de esta cervecería lo reconociera y le diera trabajo. Óscar ofreció allí el grupo aún sin contar pues sin estar pues conformado el grupo. Estaba con César Monge, que le decían a otro que le decían albóndiga, Cheíto y Chuito y está la orquesta que catapultó a Óscar de León. Su primer éxito comercial con la dimensión latina fue Pensando en Ti, pero su musical es Llorarás. Esto fue en el año 75 y pues siempre, siempre, siempre que ustedes observan a Óscar de León y él mismo lo manifiesta, cada que sale de gira, de concierto, el primer tema con el que sale es Llorarás. Es que ¿quién no ha bailado con Llorarás? ¿Quién no ha estado con Llorarás? Llorarás es de los temas que todo salcero, todo rumbero ha bailado. Miren los datos con Juan Choa, el tema Pensando en Ti que les mencionaba ahorita, surge de una contratación que le hacen al grupo para llevarlos a un crucero por el Caribe. Cuando ellos se forman el crucero, trabajando pues ya para la cervecería, la distinción que les contaba, al llegar al Puerto Rico este tema Pensando en Ti estaba pegado. Ese tema también lo hicieron los satélites de Venezuela. Como el tema de la tele pues manifiesta Óscar de una adecuación musical fácil, ellos lo interpretaron y al llegar a Venezuela fue todo un boom. Ese Pensando en Ti. Óscar como fundador de la Dimensión Latina de pues el crío en la orquesta más grande. Óscar siempre ha sido un tipo innovador, es un tipo rumbero, es un tipo que baila, por eso le dicen el bajo danzante. Es que es una particularidad muy especial, canta, baila e interpreta el instrumento. Pero bueno, les sigo contando el negocio con algunos de sus músicos de la Dimensión Latina, pues para que siguieran con el proyecto de la Dimensión Latina, ella quería formar su orquesta parte y pasó a la crítica de la Salsa Mayor, estas dos orquestas. Vale a presaltar que cuando el Salsa de la Dimensión Latina, acuérdense ustedes que hay un capítulo aquí en Salsa con Juancho, el capítulo Andy Montañés, cuando se encontraron en el Gran Como para que recuerden todo lo que le ofrecieron a Andy Montañés. Oscar de León, este dato con Juancho es interesante porque Oscar de León lo reconoce, que fue muy pretencioso, fue ostentoso, con bienes suntuosos, que andaba con una cadena cosísima de oro, se dio a los lujos, excesos y el recapacita sobre este tema, ya que mucho de su público lo conoció a lo humilde y sencillo, pero comenzaron a sentir, él comienza a sentir el rechazo y la agrupación de que hay algunos sectores que ya lo empezaron a rechazar y dice que un día va por un andén y venían un grupo de seguidores y él sabía que eran seguidores de él y se cambiaron de andén, dice que eso fue un error y para sí mismo y para pues de pronto resarcir su falta de humildad que lo reconoce, él decide también viajar a Cuba, donde cual pues era la cuna de su inspiración e igualmente pues quería hacerle un tributo, un homenaje y sabía que en Cuba había una cuestión humilde por su cuestión político-social, dice que caminó Cuba a pie, que él pasó sabroso, que tuvo muchos éxitos y dejó un legado de una persona humilde, de un tipo sencillo y sabroso en a su público cubano, igual le sirvió de lesión para cambiar a Venezuela cuando llegó, dice que merecía Cuba hacerle este homenaje. En los datos con Juancho vengo a dejarle la historia que conozcan ustedes que hay detrás de la vida de estos personajes, Oscar de León tiene 24 hijos, de los cuales 9 son reconocidos, creo que hay otro más por reconocer, dice que son de diferentes madres a todos, les ha dado el apellido y les ha dado reconocimiento. Este otro dato fue más para los coleccionistas aquí que están en mi canal de Salsa con Juancho, la primera grabación en formato LP fue en conjunto con otra agrupación que se llamaba El Clan de Víctor, que el dueño de esta agrupación era el dueño del sello y le dio la oportunidad a la dimensión latina, eso fue en el año 72, haciéndole un poquitico de historia en el año 73, graba su segundo disco denominado Dimensión Latina, con este disco, con este álbum triunfo en el carnaval de Maracaibo, luego hizo su álbum Triunfadores en el 75, saca su álbum Dimensión Latina 75, ahí es cuando llega el tema Llorarás, mencionan también que este tema Llorarás fue a última hora que lo incluyeron en el álbum, curiosamente miren que éxito de Llorarás, a ver les cuento, venga hablando ya de Llorarás, me documenté, Llorarás tiene más de 97 millones de vistas en la plataforma de Spotify, estamos hablando de una locura, contándoles pues su trayectoria, pues en resumen va a la dimensión latina, va con la orquesta La Crítica, luego viene posteriormente la orquesta La Salsa Mayor y finalmente pues Óscar de León y su orquesta, sus participaciones de Óscar de León han sido alrededor de todo el mundo, conoce todo el mundo con su orquesta, con su música, conoce toda Europa, Suramérica, Centroamérica, hasta al lado de los grandes como Tito Puente, obviamente estuvo con Celia Cruz, Óscar de León también hizo parte de la combinación perfecta del sello RMM de Raffling Mercado, este Óscar que tiene las voces más potentes, pues al bailar, tocar y cantar como les contaba simultáneamente, creo que son los principales representantes de Suramérica y en especial de Venezuela, ha sido ganador del Latin Grammy en el 2007 al mejor álbum, también ganó el 2013 a la excelencia musical, el Grammy a la excelencia musical, Óscar de León ha participado inclusive también en Hollywood con el tema principal de la película de Disney y El Emperador y sus locuras e igualmente participó en la película Mi villano favorito 2. En los datos con Juancho para que conozcan estos personajes, en Francia tiene también una calle, una calle a su nombre y también hay una en Berquisimeto en su natal Venezuela, él grabó más de 50, más de 50 álbumes y pues ha tenido el disco de oro en varias ocasiones, es un tipo polifacético, es un tipo, es de lo mejor, este tipo es de lo mejor que tenemos en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, de las Américas, pues mire, para no ser de la generación de la Fania y de estos tipos que la mayoría que llegaron a Nueva York, es de los mejores, no sé, de Óscar de León se habla de su, que es un tipo muy mujeriego, que es un tipo, que es un tipo, a veces dicen que es malo, pero lo poco que uno puede observar de él es energía, dice todo lo contrario, sí, lo de mujeriego sí, no estamos aquí para debatirlo, pero como persona o su personalidad arrolladora y su montaje en el escenario, para nosotros que lo que nos interesa es la salsa y lo que nos aporta como música es un gran exponente de la música latina, latina, centroamericana y norteamericana, porque de las Américas es de lo mejor. Este artista ha cantado en portugués, en inglés, en italiano y es increíble, como les contaba de un comienzo, saber que desde su época de taxista le gustaba la percusión tocando su manubrio, nunca pensó que iba a llegar tan lejos. En los datos que les traigo también para los que no lo sabían, Óscar de León perdió un ojo, estaba manipulando una caja fuerte en su armario y le cayó sobre el ojo, se hubo ojo izquierdo, él no vea absolutamente nada por el ojo izquierdo. Óscar de León también, mire, canta rancheras, canta merengues, canta cumbia, bolero, es un cantante singular, es uno de los pocos cantantes de la era clásica que sigue disfrutando de su apogeo musical, porque Óscar ahorifica, mire, me documenté hace poquito para contarles qué está haciendo actualmente, a raíz de la pandemia ahora se convirtió en arreglidista musical, escritor de música y lo ha hecho todo a través de la tecnología, aprendió a manejar un programa que se llama Logic Pro 10 y esta es la vida de este músico, se dedica ahora a componer estas canciones en este programa. Óscar de León, para los que les gustan los datos de Salsa con Juancho, es seguidor de los Yankees de Nueva York, es su deporte favorito, el béisbol, lleva más de 4 décadas, lleva casi 5 décadas de carrera artística y eso que inicia en un taxi y mira donde va ahoritica, es un artista de los que más ha creado en esta pandemia, dice que tiene más de 180 temas que espera sacar al oído de nosotros los rumberos, siempre creando, innovando en tarima, alegre, armonioso, este es el gran Óscar de León, entonces quería dejarles un poco para que conozcan así rápidamente de la vida de este monstruo, de la canción, de este león, de este danzante del bajo. Sus éxitos pues son innumerables, de tantos álbumes que tiene, todo lo que coloca uno de Óscar de León es bailable, es sabrosón, por ejemplo el baile del Suavecito, esa canción que le di acá al papá, es muy buena canción a él, mi bajo y yo, esa llorará, siéntate ahí, detalles. Se necesita un rumbero, matas y guaraya, esa que suena ahí, melado de caña, poco a poco, ven morena. Mira, hay un tema que les quiero recomendar antes de despedirme, de la gran trompetista, que ella se radica en Medellín, ya no está en Medellín, pero está radicada en Colombia, Maiteón Tele, y saca ese bolero perdón, se lo recomiendo para que lo observen también, para que miren la faceta de bolerista de Óscar de León con ese bozarrón y Maiteón te lea la trompeta.